Más allá de la glamorización de los piratas que se balanceaban de las cuerdas y navegaban por el caribe en busca de tesoros escondidos la realidad de la vida en un barco pirata era algo menos romántica y era más probable que representara un riesgo para la salud que una aventura rápida para enriquecerse. Los barcos piratas eran enormes principalmente los viejos galeones que confiscaban a la armada española francesa o portuguesa aunque había en muchos casos de embarcaciones inglesas podrían tener unos 35 cañones por banda con munición de 5.4 kilogramos de peso como en cualquier tipo de embarcación los barcos piratas tenían su palo mayor y de mesana depósito de comestibles una bodega un castillo de prueba una habitación para las velas o pañol de velas cocina farol una habitación para las municiones e incluso un cuarto para prisioneros sala de cañones etcétera podían medir 38 metros de eslora o 60 metros dependiendo del barco. Las condiciones en un barco eran terribles y la tasa de mortalidad debido a enfermedades y heridas era elevada la mala comida las dudas condiciones de vida y los peligros constantes hacían que la vida de un pirata distra mucho de ser feliz la tripulación de un barco oscilaba entre 20 y 100 hombres según su tamaño la responsabilidad de mantener a flote estos mundos de madera y manejarlos con habilidad recaía sobre ciertos miembros de la tripulación la tripulación de un barco pirata o corsario estaba compuesta por capitán los capitanes piratas eran democráticos y escogían a los jefes entre sus propias filas eran aquellos que poseían la capacidad de mando y eran temibles adversarios. Contramaestre o primero oficial el contramaestre o primero oficial gestionaba todo desde las raciones a los castigos también era el encargado de dividir el botín arrebatado a otros barcos segundo oficial se ocupaban de las velas y aparejos además del mantenimiento y limpieza de las cubiertas carpintero mantenía literalmente el barco a flote reemplazando la madera dañada tapando agujeros y arreglando los aparejos y velas rotas artilleros debían ser capaces de apuntar con precisión no solo un cañón sino toda una batería se tardaba años en dominar estabilidad los artilleros expertos tenían una puntería asombrosa. Cirujano solo algunos barcos llevaban cirujanos pero en ocasiones eran capturados y se utilizaban sus servicios los cirujanos usaban diversos cuchillos para extraer balas y tratar lacerías de armas de fuego o machetes. Polvorilla era un puesto inferior asignado a los grumetes o aprendices que ingresaban en las tripulaciones piratas su misión era cargar y limpiar los cañones si sobrevivían eran ascendidos posteriormente a ayudantes de artillero o incluso a artilleros. Mozo de camarote los jóvenes que no recibían el puesto de polvorillas trabajaban como mozos de camarote y tenían que limpiar el camarote del capitán ayudar al cocinero y echar una mano en general. En una embarcación toda hecha de madera existía a bordo un gran peligro el fuego por esa razón el fogón de la cocina se realizaba sobre piedras y se rodeaba con un enladrillado el barco pirata estaba continuamente a merced del oleaje y de la mar profunda por ello los riesgos del mar no perdonaban ni al más experto marinero de hecho los desastres marítimos sufridos por las naves piratas fueron incontables. La organización de la vida pirata se asentaba en un principio sobre bases democráticas sin embargo la sensación de libertad que proporcionaba este tipo de vida no sujeto a ninguna ley era propencia a degenerar en anarquía aunque la gran mayoría de veces unos latigazos solucionaban el problema, el sistema de votación resolvía cualquier diferencia la mayoría imponía su criterio incluso tenían el poder para deponer al capitán pirata si a su juicio no reunía las condiciones requeridas, este sistema se aplicaba incluso a ladrones, asesinos y delatores de sus propios compañeros, aquellos que osaran desertar y denunciar a sus antiguos compañeros serían perseguidos sin piedad, a los soplones se les aplicaba el maronín que consistía en abandonarlos en una isla desierta sin más provisión que una botella de agua, una de pólvora y un arma. Mientras estaban en el mar ¿dónde dormían los piratas? Si eras el capitán o tenías un rasgo más alto entre la tripulación podrías ser mimado con un dormitorio privado, de lo contrario dormirías en un espacio abierto pero pequeño con docenas de otros miembros de la tripulación, algunas veces tenían hamacas otras veces estaban en el piso, la cama preferida en un barco pirata era la hamaca ya que se balancearía y se balancearía con los movimientos del barco, proporcionando una noche de sueño más fácil, los demás se tumbaban sobre esteras o en cualquier rincón recogido y seco que pudieran encontrar. Saneamiento, la limpieza de un barco pirata era difícil de mantener, especialmente con suministros limitados de agua dulce, el agua dulce a bordo de un barco estaba reservada para beber, no para bañarse, es así como el lavado y el baño eran casi desconocidos, esto sumado a que la mayoría de ellos eran hombres borrachos y probablemente no les importaba si apestaban o no, algunos documentos hablan de hombres que se sumergen en el agua del océano para refrescarse pero no necesariamente para bañarse, afortunadamente ir al baño fue más fácil de tratar, cortando agujeros en plataformas extendidas desde la parte trasera del barco, el capitán y sus oficiales generalmente tendrían su propio orinal privado, que usarían y luego arrojarían el contenido sobre el costado del barco pirata. Comida y bebida, muchos podrían imaginar que los piratas comían lo que querían cuando querían, pero la realidad de la vida de los piratas no siempre fue tan fantasiosa, cuando los piratas estaban en el mar durante meses su suministro de alimentos disminuía, el hecho de que no tenían medios para mantener sus alimentos fríos o congelados, significaba que gran parte de su suministro de alimentos se podría o producía molde, es por eso que los tipos de suministros de alimentos que eran comunes en un barco pirata eran alimentos secos como galletas de mar, un pan duro destinado a durar largos periodos de tiempo, sopa de huesos, frijoles y carne salada o la carne de animales que los piratas llevaban a bordo después de detenerse en un puerto y pescado por supuesto y a veces podían complementarlas con productos más selectos como queso, carne de cerdo o miel robados a los barcos mercantes, las frutas y verduras frescas eran escasas y solo estaban disponibles directamente después de una parada en el puerto, los suministros limitados de alimentos frescos significaron que la cocina a bordo de un barco pirata ciertamente no era gourmet, el agua también fue un problema ya que los suministros frescos eran limitados por lo que los piratas eran famosos por estar siempre borrachos, el agua a menudo se mezclaba con alcohol para ocultar el sabor y el olor y muchos piratas preferían el ron para calmar su sed, si los piratas eran inteligentes robaban y mantenían ganado a bordo, por ejemplo si mantenían una vaca o una cabra tendrían acceso a leche, si mantenían pollos los huevos estarían fácilmente disponibles aunque no era algo muy común en ellos. Enfermedad, la falta de saneamiento y el acceso limitado a frutas y verduras frescas significaron que la enfermedad plagaba la vida en un barco pirata, había muchas enfermedades horribles que los piratas enfrentaban desde el escorbuto, la fiebre amarilla, la malaria hasta la gangrena y la disenteria, el escorbuto es probablemente la enfermedad pirata más famosa, esta enfermedad hizo que los piratas se veían de cierta manera estereotipada, piel pálida, espaldas encorvadas, piel manchada, encías hinchadas, marcha inestable, pérdida de cabello y dientes, el escorbuto es causado por la falta de vitamina C en la dieta, el escorbuto podía ser fatal, la disenteria era otra enfermedad pirata común, esta enfermedad es causada por comer alimentos contaminados o beber agua en mal estado, obviamente eso es algo que los piratas hacían con bastante frecuencia por lo que se encontró disenteria en muchos barcos. La forma en que los piratas les gustaba entretenerse a bordo y en tierra era ante todo beber alcohol, los piratas miraban a los que no bebían con mucha sospecha, lo cierto es que el alcohol tenía una enorme importancia a bordo y la falta de este era causa de motines y alteraciones, de hecho el casi permanente estado de embriaguez de los piratas hacía que en ocasiones se dieran absolutamente incapaces de defenderse ante un ataque, a los piratas como a todos los marineros les encanta cantar y bailar y había muchas canciones que eran populares entre ellos, con el objetivo de evitar peleas y discusiones los juegos de azar estaban prohibidos a bordo de los barcos, a pesar de esto los naipes y los dados eran los juegos preferidos de muchos marineros ya que eran fáciles de transportar y sencillos de aprender a jugar. Vestimenta, hay que aclarar que la mayoría de los piratas provenía de los estamentos más bajos de la sociedad y no era común que estos dispusieran de varias mudas de ropa, es por ello que aunque en un inicio pudieran poseer ropas características de sus zonas tales o de sus antiguas profesiones con el paso del tiempo estas irían desgastando y serían reemplazadas bien por otras confeccionadas en territorio americano o por aquellas sustradillas a sus víctimas una vez muertas, el cálido clima en que los piratas actuaron lleva a que la mayoría de ellos se valieran de una ropa cómoda que no fuera excesivamente abrigada y que les permitiera protegerse hasta cierto punto del sol, es por ello que se optaría a menudo a realizar las tareas de a bordo con el pecho descubierto o en su defecto solían usar camisas y en caso de mal tiempo se protegían de las inclemencias con una casaca de lana. La vida como pirata durante la edad de oro de los piratas no era un lecho de rosas, si te salías de la línea como pirata al menos era probable que te azotaran o en el peor de los casos te dejaran abandonado en las islas del caribe para morir de sed y agotamiento por calor. Aunque los piratas eran democráticos en cuanto a la forma en que se manejaba el barco y cómo se dividía el botín, los castigos a los piratas aseguraban que hubiera una fuerte pena por traición e insubordinación. Marroning es el acto intencional de abandonar a alguien en un área deshabitada como una isla desierta, la palabra aparece por primera vez por escrito aproximadamente en 1709, la práctica era una sanción para los tripulantes o para los capitanes a manos de una tripulación en casos de motín, generalmente un hombre abandonado se dejaba en una isla desierta que era a menudo no más que un banco de arena durante la marea baja, a este se le daría un poco de comida, un recipiente con agua y una pistola cargada para que pudiera cometer suicidio si él lo deseaba. El resultado del abandono solía ser fatal pero William Greenaway y algunos hombres leales a él sobrevivieron al abandono al igual que el capitán pirata Edward England. Los principales practicantes del abandono fueron los piratas de los siglos 17 y 18. Los artículos piratas de los capitanes Bartolomeo Roberts y John Phillips especifican el abandono como un castigo por engañar a los compañeros piratas u otros delitos. Entre mediados del siglo 17 y mediados del siglo 19 uno de los peores castigos que podría recibir un marinero era el arrastre de quilla, este método de castigo era el más temido por todos los piratas y marineros en el mar. La suposición común es que el izado de la quilla equivalía a una sentencia de muerte por tortura extrema o mínimamente un trauma físico que pudiera mutilar permanentemente. Las víctimas a menudo con pesas de plomo aseguradas a sus piernas fueron atadas a una cuerda que colgaba el brazo del mástil del barco, posteriormente la cuerda y el desafortunado sujeto eran arrojados al mar y arrastrados bajo la quilla del barco por un lado y luego subidos por el otro lado hasta la borda correspondiente. El pirata tendría que contener la respiración bajo el agua y esperar que sus compañeros de tripulación lo sacaran lo más rápido posible, el casco del barco generalmente estaba cubierto de percebes y otros crecimientos marinos y por lo tanto el arrastre de la quilla generalmente daría como resultado graves laceraciones de las cuales la víctima podría sufrir más tarde una infección y cicatrices. También existía riesgo de traumatismo cráneo encefálico al chocar contra el casco o la quilla, especialmente si el barco estaba en movimiento. En los momentos en que las secciones submarinas del casco no estaban cubiertas de vida marina, si el barco era nuevo o se limpió recientemente, el arrastre de quilla se realizaba desde la parte delantera hasta la trasera del barco, además si navegaba por aguas infestadas de tiburones existía el riesgo de que la víctima sufrirá un ataque de tiburón fatal. No era de extrañar que este tortuoso método de castigo pudiera infundir miedo en los corazones incluso de los piratas más empedernidos. El gato de nueve colas. A bordo de un barco pirata, el capitán y la tripulación decidían por votación determinar si uno debía ser azotado. Los piratas a menudo votarían por la flagelación incluso de un amigo para mantener el orden entre los ladrones. Sin embargo, para asegurarse de que el capitán no retuviera el poder de azotar a los hombres al azar, los azotes solo los realizaba el intendente por orden del capitán. Esto condujo a un sistema de controles y contrapesos, porque si el capitán daba las órdenes, el intendente podía negarse y someter el barco a otra votación, posiblemente por un nuevo capitán. Este castigo era quizás la forma más común de castigo por indiscreciones leves en los barcos, aunque era menos común en los barcos piratas porque estaba asociado con la disciplina impuesta a bordo de los barcos de guerra. Hasta mediados del siglo XIX, los piratas que cometían delitos mayores o menores solían ser atados al mástil y azotados con un gato de nueve colas delante de la tripulación. El gato de nueve colas era un látigo generalmente de piel de vaca o caballo con nueve líneas anudadas cuyos extremos variaban. A veces los extremos eran nudos alquitranados y a veces tenían anzuelos, balas de mosquetes o púas de cables al final de las líneas para darles más fuerzas de impacto. Los látigos generalmente se aceitaban y se limpiaban entre azotes, pero se desconocía el concepto de bacterias y gérmenes, por lo que el gato de nueve colas era un caldo de cultivo para enfermedades y pestilencias. Los nudos del gato de nueve colas arrancaron la carne de la espalda de los piratas provocando heridas que podrían infectarse. Para evitar esto, a menudo frotaban sal en los cortes después de que terminaba la flagelación, una práctica que causaba más dolor. Una flagelación pirata podría provocar una muerte lenta y dolorosa por gangrena o envenenamiento de la sangre. En su mayor parte, caminar sobre la tabla es un mito de Hollywood, sin embargo hay algunos relatos de que piratas del mar de China obligaron a la gente a caminar por la tabla. Sin embargo, hay dudas sobre esto, aún así se sabía que los piratas idearon algunas formas bastante ingeniosas de torturar a sus cautivos, por lo que es muy posible que algún tipo de emprendedor con una mente sádica y aguda hubiera ideado un plan tan diabólico. También se conoce un relato de la tripulación de un barco holandés que fue capturado por piratas en 1829. Los piratas sujetaron balas de cañón y mosquetes a las piernas de las víctimas y luego las obligaron a caminar sobre la tabla uno a la vez, pero en su mayor parte los piratas preferían el método tradicional de arrojar por la borda. La forma máxima de castigo para los piratas capturados y condenados era la horca, a menudo eran ejecutados colgándolos de una horca erigida cerca al mar, sus cuerpos quedarían colgando hasta que la marea los hubiera sumergido tres veces. El Execution Dock, ubicado en la orilla norte del río Támesis en Londres, fue un lugar de descanso final de hombres como el capitán Keek que sufrió este destino en 1701. Para que la exhibición pública pudiera prolongarse, los cuerpos a veces se cubrían con aictrán y a veces se usaban jaulas de hierro como forma de cuerpo para contener los cadáveres en descomposición. Un castigo típico de los piratas era atar al delincuente al mástil del barco durante un periodo de tiempo determinado, a veces un pirata o enemigo que se portaba mal era atado al mástil mientras era azotado, esto regularmente se hacía para infracciones leves como robar comida o rom. El castigado era atado al mástil durante nueve días de manos y pies sin comida y con pocas raciones de agua para que no muriera. Este castigo tiene su origen en la mitología griega. En la mitología griega, los marineros eran atados regularmente a la muerte por las sirenas, criaturas que cantaban una canción hermosa e irresistible. Encantados por esta canción, estos marineros se dirigían hacia la llamada y se estrellaban contra las rocas. Para evitar este destino, Odiseo, de la Odisea de Homero, ordenó a su tripulación que se taparan los hoyos con cera de abejas y lo ataran firmemente al mástil del barco. Al escuchar el canto de las sirenas, el propio Odiseo no podía resistirse y suplicaba que lo desataran, pero como había dado instrucciones a su tripulación para que lo ignoraran, rechazaron sus súplicas. Por lo tanto, el barco pudo navegar sin peligro, pero solo porque Ulises fue lo suficientemente inteligente como para no subestimar el poder de la tentación. Los piratas más temibles de la historia a menudo hacían escala en puertos seguros alrededor del Caribe y el Golfo de México. Se tomaron descansos después de una ronda de saqueos en las amplias zonas marítimas, donde se quedaban en fortalezas improvisadas, lejos de las multitudes y las autoridades que los cazaban, o hicieron de los pequeños puertos sus baluartes piratas. Durante la edad de oro de la piratería, a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, Port Royal Jamaica, se erigió como uno de los puertos de escala más populares para ladrones y piratas de todo tipo. La asociación del pequeño puerto con estos piratas comenzó a mediados del siglo XVII, cuando los gobernadores de Jamaica lo ofrecieron como un refugio seguro para los piratas a cambio de protección de los españoles. Estos aceptaron el trato y la ciudad pronto se convirtió en un importante escenario para los corsarios británicos y franceses. Uno de los más famosos de estos piratas sancionados por el estado fue Sir Henry Morgan, un capitán galés que usó Port Royal como base de operaciones para redadas en las fortalezas españolas en Portobello, Cartagena y Ciudad de Panamá. Paul Royal prosperó gracias a su economía pirata. Los relatos contemporáneos describen un puerto sórdido invadido por el juego, la prostitución y la bebida, donde los marineros de vida dura a menudo malgastaban miles de reales españoles en una sola noche. Incluso después de que terminó la era del Corzo, la llamada ciudad más perversa de la tierra, continuó sirviendo como refugio para una nueva clase de piratas independientes y sin ley. Pero cuando estos asaltantes comenzaron a saquear indiscriminadamente el tráfico marítimo en el Caribe, las autoridades coloniales de Port Royal finalmente entraron en acción, se convirtió en un sitio notorio para los ahorcamientos de piratas. Mucho antes de que se convirtiera en una escala popular para cruceros y turistas, la isla de Nueva Providencia en las Bahamas era conocida como un nido de piratas sin ley y por una buena razón, la isla se encontraba en el centro de las rutas comerciales muy transitadas entre Europa y las indias occidentales y su capital Nassau ofrecía un puerto seguro para que los merodeadores repararan y reabastecieran antes de zarpar en busca de botines. En la década de 1710, Nueva Providencia se había convertido en un lugar de reunión popular para algunos de los piratas más rudos del Caribe como Barba Negra, Stead Bonnet y Charles Bain eran conocidos por frecuentar sus tabernas y bares junto al mar, la actividad pirata en las Bahamas finalmente se volvió tan desenfrenada que el gobierno británico temió por la supervivencia a largo plazo de su colonia, en 1718 la corona envió tres bucos de guerra a Nueva Providencia junto con un nuevo gobernador, el político convertido en corsario Goods Rogers, el gobernador Rogers ofreció un perdón a cualquier pirata que se rindiera, algunos como Benjamin Hornigold incluso se convirtieron en cazadores de piratas pero mostró poca misericordia a los que se resistieron, a partir de entonces Nueva Providencia se transformó lentamente de un patio de recreo para ladrones a una de las principales sedes de las operaciones antipiratería en el Caribe. Encontrada a lo largo de la costa de Carolina del Norte es el escondite de quizás el más famoso de todos los piratas, el temido Barba Negra. Sirvió como el lugar perfecto provisto de recursos y escondites para Barba Negra, cálico Jack Rackman, Anne Bonny y Mary Reed. Sus escondites pronto se llenaron de botines de piratería, todavía hoy hay artefactos rescatados del barco Queens and Revenge de Barba Negra. En Ocracóquec, Barba Negra encontró un puesto de avanzada estratégicamente ubicado cerca de las principales rutas de navegación de Carolina del Norte, todas las embarcaciones que salían o tenían como destino asentamientos en el noreste de Carolina del Norte tenían que pasar por esta isla, desde donde Barba Negra anclado en lo que se conoce Tish Hall atacaba y saqueaba estas embarcaciones. A principios del siglo XVII la isla rocosa de Tortuga sirvió como principal bastión de un variopinto grupo de aventureros, ladrones y escravos fugitivos que se alimentaban de los barcos del tesoro españoles en el Caribe. Los bucaneros huyeron de la española hacia Tortuga alrededor de 1630 después de la llegada de los colonos españoles y pronto se dedicaron al lucrativo negocio de la piratería, para apoyar sus operaciones hicieron de Tortuga una fortaleza fortificada. Jean Levasseur, un líder bucanero que una vez trabajó como ingeniero militar, incluso construyó un castillo de 24 cañones llamado Fort de Rocher para ayudar a proteger el puerto de la isla. Tortuga se convirtió en un destino principal para los piratas, atrayendo a hombres de carácter rudo de lugares tan lejanos como Inglaterra, Holanda y Portugal. A medida que llegaban más de estos individuos se organizaron en una fraternidad de ladrones denominada hermanos de la costa y desarrollaron su propio código de conducta y resultaron ser una molestia para los españoles que respondieron con repetidos ataques a Tortuga. Los bucaneros más tarde sirvieron bajo el mando de Sir Henry Morgan durante sus famosas incursiones a lo largo de los principales puertos españoles pero su influencia se desvaneció con el fin de la ley del corzo. Mientras que algunos continuaron merodeando por el caribe durante varias décadas los bucaneros de Tortuga habían desaparecido a principios del siglo XVIII. A partir de finales del siglo XVII bandas bien armadas de filibusteros utilizaron la isla africana de Madagascar como base de operaciones para incursiones en la navegación europea y asiática, según la leyenda pirata algunos de estos ladrones pioneros incluso establecieron una colonia utópica llamada Libertalia donde se mezclaron con mujeres nativas y organizaron un gobierno democrático. Es muy probable que Libertalia sea un mito marinero pero Madagascar fue el hogar de otras fortalezas piratas las más famosas de las cuales es la isla de Santa María en la costa noreste. En la década de 1690 Santa María contaba con una población de alrededor de 1500 habitantes y servía como base de suministro vital para piratas como el capitán Keith Thomas Tew y Henry Avery. Muchos piratas de Santa María atacarían barcos que transportaban productos exóticos de la India y los comerciantes locales luego venderían el botín a comerciantes corruptos en ciudades como Nueva York y Boston. Algunas de estas redadas se contaban entre los delitos más lucrativos de la historia, por ejemplo en 1695 Henry Avery utilizó una flota de seis barcos para atacar un barco del tesoro propiedad del gran mogul de la India. Tras una sangrienta pelea se llevó el equivalente a unos 200 millones de dólares en botín. La costa oeste de Irlanda puede no parecer un territorio pirata de primera orden pero en el siglo 16 las escarpadas costas de Crewe Bay sirvieron como bastión de una de las damas corsarias más formidables de la historia. Durante una época en la que Irlanda estaba gobernada por docenas de jefes locales, Grace O'Malley desafió las convenciones y emergió como líder de un clan marinero que controlaba las costas mediante la intimidación y el saqueo. Desde su base de operaciones en Rockfleet Castle, O'Malley también conocida como Granuali comandó a cientos de hombres y unos 20 barcos en incursiones contra clanes rivales y barcos mercantes. También tuvo problemas con los funcionarios del gobierno que hicieron repetidos intentos de frenar su actividad cuando una flota de Galway asedió su castillo en 1574. O'Malley dirigió sus piratas en un contraataque y obligó a los barcos a retirarse. O'Malley fue capturada en 1577 y pasó varios meses tras las rejas pero en la década de 1580 estaba una vez más acechando los mares que rodeaban la bahía de Clue Bay. Las islas pantanosas que rodean la bahía de Barataria, Luisiana alguna vez sirvieron como santuario y puerto seguro para el famoso pirata Jean Laflitte. A principios del siglo XIX Laflitte y su hermano Pierre dirigieron un sindicato de ladrones que aterrorizaron a la navegación en el golfo de México trabajando como corsarios para la república de Cartagena. Los bucaneros de Laflitte saquearon buques mercantes españoles y luego contrabandearon bienes robados y esclavos a Nueva Orleans. Así la colonia ilegal en la bahía de Barataria se había convertido en uno de los puertos de mercado negro más concurridos de toda América del Norte. Entre 500 y 1000 piratas frecuentaban la zona y más de una docena de barcos piratas ocupaban regularmente su puerto. En 1814 Laflitte interrumpió su actividad pirata para desempeñar un papel poco probable en la guerra de 1812 después de recibir una oferta de los británicos que esperaban utilizar Barataria como un punto de acceso a Nueva Orleans. Laflitte ofreció sus servicios a los Estados Unidos a cambio de clemencia por sus fechorías pasadas. Laflitte y sus seguidores continuaron sirviendo con distinción en la batalla de Nueva Orleans bajo el futuro presidente Andrew Jackson y fueron recompensados con un perdón total. Pero a pesar de esto Laflitte no se mantendría alejado de una vida de crimen por mucho tiempo, más tarde llevó a sus hombres a Texas y formó otro refugio pirata en la isla de Galveston.